¡Buenas a todos! De nuevo con Sombras de Guerra Vamos a continuar con la historia de la elfa Así que tengo la misión ya preparada aquí abajo Ahí lo tenemos Vamos al lío Los elegidos El tener encontrado a un mensajero que tiene información sobre los elegidos Colabora con ella para averiguar lo que sabe Que me trabo la lengua Vamos a ello Bueno, pues vamos a buscarla, ¿no? Bueno, no lo ponen muy lejos Vale, pues nada, limpiamos el campamento, ¿no? Te sigo, te sigo Tú tira por delante Ya sabes, como los de Alicante Simplemente derrotarlos, ¿no? No hay más historia Vale, vamos a por los arquehiditos Que eso siempre molestan De hecho, nos lo vamos a quedar que nos van a venir bien Lo tiene cerebro Lo acabas de llamar aprobación Vale, tú matalos tranquilamente, no te preocupes Vamos a coger este también Los arquehiditos quedan que no Luego molestan un montón siempre ¿Y por qué tienes otro arquehiditos ahí atrás? ¿What the fuck, man? ¿De dónde has salido tú? Si antes no estabas ¿O has pasado de mí? Una de dos Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Un lancero Otros dos allí Muchacha, nosotros sí vas a cargar Vamos, niño Es tan en silencio Que se ha ido hasta el sonido Venga, vamos a por el último Que viene aquí de Mirón Ah, perfecto Tipos, como te los cargas Dejamos los de ahora Vamos a flipar Va a ser más fácil de lo que pensaba A más orcos que Tariel Bueno, pues De momento ya te saco ventaja No te preocupes A ver, que se me pone aquí brava la mujer Si me adelanto No puede dispararles, ¿no? Ojo, que le está disparando y todo Bueno, de momento Vamos, siete a ocho Ocho a dos Voy controlando el marcador, ¿vale? Si veo que hay que poner ese farruquillo Nos ponemos farruquillo Pero de momento ¡Eh! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Ay, hombre! La ha quitado Uh, ¿dónde están? A ver Rápido que... Que no creo que se me suba la barba Así que la muchacha A los arqueritos Les vamos a enchufar Vamos, Tariel Que te saco ventaja Mata a tonterrón A ver Interrogámosle ¿Dónde están los capitanes que van a ser elegidos? Vienen por el fuerte Estarán aquí dentro de muy poco Muy bien Muy bien, majo Así me gusta ¿Qué? ¿Que me ibas a dar? ¿Qué? ¿Que te iban a matar? Nada, para mí A ver ¿Queda alguno? Si no queda nadie más, ¿no? Está en medio que te empujo Nuestros amigos están deseando saludarnos Bien Nuestra competición amistosa aún no ha acabado Bueno, pues vamos a ver ¿Cuántos vienen? Uno, dos, tres ¡Vienen tres! ¡Uh, qué rico, ¿no? No sé si joderme en plan trampa Espera O ir a por ellos Ah, alcanza a los capitanes Venga, que se les Pues a por ellos Me decía yo que estaban muy lejos Vale, a ver Ah, que estamos aquí los dos Ah, pues venga, vamos ¡Sorpresa! Tienes el careto más feo Uno de los elegidos No podrás detenerme ¡Empiezo a apuntar! Espera, espera, espera ¡Te la has cargado tú! ¿Tienes idea de a quién te enfrentas? Los aulladores van a hacer un ritual Para convertirnos en elegidos Venga, hombre Que no vives a llegar No seas pesado No seas pesado Te preocupes Te lo cuento A ver Uf, que nos ha trinchado aquí Como si no hubiese un mañana A ver Vamos a ver El arquerito Que no te proteja A ver Ahí hay uno Que está muy tocado Vamos a ver Si soy capaz De acabar con este Antes de que allí Se le venga arriba No te enfurezcas Ya no te congelas O sea, habrá que darte Por algún lado, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver ¿Quieres? Eso es Ya me los llevo, ¿no? Todo el tiro Vas a ser elegido Pero por mí Crack Muy bien Ala, retírate Que me quedan dos A ver Espera, espera, espera Espera, espera No te lo cargues Menudo ejercito Me está haciendo niño Muy bien Muy rico Ya, pues Tú ganas por esta vez Pero los ahogadores Te lo harán pagar ¿Cómo? ¿Que te pincha así? Anda, viene aquí ¿Dónde vas ahí? Bueno, pues ya los tenemos A los tres ¡Oh, mi vida es tuya! ¡Hombre! ¿Cómo lo sabes, crack? Es un rato feo Pero aquí están Con nosotros Pues sí Te he echado Estos tres capitanes No se convertirán En elegidos Pero no faltan Los reclutas Que pueden sustituirlos Iremos a por todo Aquel al que elijan Para ello Si no podemos Detener a los Nazgul Los frenaremos Pues veis Tenéis tarea, ¿eh? Porque creo que los orcos Son unos cuantos Uy, casi subimos un nivel Vale, misión cumplida Y ahora que estamos Aquí cerquita Así que podemos Hacer otra más Tenemos un par de eventos Y demás Pero, va De momento Vamos a ir a la siguiente misión De la historia principal Yo creo que es Así que vamos Al lío Sin duda Bueno, si la encontramos Viva Suficiente Venga, vamos a la misión principal Vamos a darle duro Deporte sangriento Madre mía Idril está viva Pero nadie sobrevive Mucho tiempo en Mordor Investiga los pozos de pelea Uf No me digas que le ha metido En los pozos de pelea A la niña Ahora hay que ir a rescatarla, ¿no? Dios, que de orcos Me molan Me molan los pozos Vamos a ver Chavales No os preocupéis Un momento Un momento Ahí estamos ¿Qué va? Eh, no Está aquí conmigo Nada, ligeramente ¿Y dónde sale esa muchacha? Es un poco Difícil Ahí Ahí le hemos dado Venga He encargado de los de abajo Que yo me he encargado De los de arriba Vamos a subir aquí Un poquito la vida A ver ¡Yija! ¡Vamos! ¡Mastodonte! Ahí Castiga el higadillo ¡Castiga el higado! ¡Madre! Me ha mojado de la bestia No hay problema Crack Espera, espera, espera Espera Ahí, ahí Ahí lo tenemos ¡Yija! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Como me gusta Hacer los aerodinámicos Ahí lo tienes ¿Dónde está el capitán? No, crack Ya te tenemos a ti Si tus esbirrillos Me dejan Ojo, ojo Ojo como ha esquivado Niño ¿Ha esquivado ahí Mi ataque final? Mi finish Quieto A ver si esquivas esta también ¿Ha visto? Pero esto solo acaba de empezar, ¿verdad? Voy a bañarme en tus tripas La verdad es que está a punto de terminar Que no quería decírtelo yo Pero... Quieto A ver, cubrime un momento, chavales Ahí lo tenemos Te he dicho que está a punto de terminar Sí, te he dicho que está a punto de terminar Yo soy tu amo, perra Quédate a luchar Ya que has venido Creo que no ha pasado así exactamente ¡Hola, mi negro! Uy, qué bonito Se la amo Ven Te acompañaré a Genethan Allí estarás a salvo No No me iré de Mordor No hasta que nuestros hermanos sean libres Vámonos Hablaremos de eso más tarde ¿Que te he dicho que no, hombre? Mi padre Sacrificó toda una ciudad para protegerme No dejaré que vuelvan a hacerlo Nunca más Uy, está tensa Ni a ti Ni a nadie Se lo ha puesto tensa Ah Si te quedas aquí, morirás Si ha de ser mi destino Que así sea Bueno Vale Vete Los refuerzos no tardarán en llegar Volveremos a vernos Mírala a ella ¡Qué valiente! Bueno, pues nada Yo que sé un poco del futuro Pero la vamos a palmar, eh También te lo digo Vale Subimos nivel lungo Es una auténtica guerrera Ya nada la amedrenta Sí Ese es el problema Vale Pues nada Hemos subido aquí un nivel lungo Estará fuera Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a subir el nivelillo Como veis ya tengo bastante completada la cosa De las bestias no he subido nada Pero bueno Estamos aquí poco a poco Y con calma Vamos a ver No sé si ponerme Poder matar a las bestias Espada de sombras Tu primera muerte por sigilo en cadena No consume concentración Venga, va Podemos matar a uno más ahí del tirón Sin que nos consuma nada Por cierto Tengo un par de cofrecillos Que ya que estamos Los abrimos, ¿no? A ver Tengo dos de cofre de revanchas Vamos a ir abriéndolos A ver qué armamento nos da Ya son de nivel 25 Ya es otra cosilla 385 384 No está nada mal, ¿eh? Vamos a abrir el siguiente Vale, perfecto Nivel 29 Y un anillito Y por último Vamos a subir un especial, ¿eh? Un cofre especial Que si te digo la verdad No recuerdo dónde me lo han dado Vete tú a saber A ver qué orquitos nos tocan Tres orcos y dos cosas Dos objetos No sé si serán Para subirle de nivel o no Vamos ya, niño Este viene de Halloween Gura el dobador El devorador Ya así salió bien Es un épico Otro épico Y un legendario Vamos ya, niño El Risitas Mira, loco Que este es el Risitas Pues se ríe poco, la verdad ¿Y esto qué es? ¿Hola? Ah, ojo Se había ido a negro ¡Me he ido a negro! Cofre de guerra Tibo aterradora Cero 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 restante Madre mía Ganó sin hablar Otorga un adepto Un aumento de la efectividad De los arqueros cercanos O sea, mejora a los arqueros Una poción con un aumento de 100% Los despojos de guerra Que ganas durante dos horas O sea, que durante dos horas Tenemos ahí para ganar cositas Cositas Tengo ya un montón aquí de orcos, ¿no? Ya tengo dos épicos Este Y este Muy bien, bueno Pues tenemos dos épicos Y uno, dos, tres, cuatro Y cinco Legendarios Sí señor, ¿no? Sí señor Ya lo desplegaremos Todo a su tiempo Y luego pues un bonificador De estos, ¿no? De hecho tengo dos Uno de experiencia Y otro de De despojos de estos, ¿no? Bueno, de momento Lo mantenemos ahí Vamos a ver El inventario Envenena a un enemigo Los golpes críticos Tienen la posibilidad El 37% De envenenar a los enemigos Bueno, quitamos más De momento la ponemos 23, 29 Un lanzamiento rápido Para cazar un enemigo Que huya Eso subimos rápido Vale Vale, es uno que huya Hay que acordarse Cuando uno huya Hay que darle Aunque tengo puesto Que salen cinco También te lo digo Vale Y esto de momento A casa te vas Venga Del tirón Bueno, pues Vamos a ver Si tenemos una misión Cerquita Y por aquí De momento El infiltrado Vale Tenemos una misión De infiltrado Por aquí Venga Pues voy a hacer Una pequeña pausa Y cuando esté justo Al lado Ahí que vamos De hecho ¿Puedo hacer un viaje Rápido desde aquí? No Vale Pues eso Lo he dicho Voy para allá Bueno, pues ya estamos Aquí al ladito Para poder Cogerla Vamos a limpiar Un poquito la zona Así como el que no Quiere la cosa A ver Ya estamos Con los caragos Como flechita En el culete Vale Vamos a limpiar Aquí Vale ¿Queda alguien? Sí Pues no soy pesado La virgen Bueno, venga Vamos a coger la misión Que si no No nos deja Macho Hasta la bestia Me he cargado No ha quedado Ni la puntada El infiltrado Nosotros celebramos Un festín Y vamos a ver Que es el festín Vamos a darle calla A los festinillos Claro, hombre Nos gusta cazar ¿En qué estás pensando? Con los Uruks Hay cosas que son seguras Como su amor por la sangre Los tesoros Y el Grog Ya veo como sobreviviste En Mordor Tanto tiempo Su superioridad numérica Nos impide hacerles Frente a campo abierto Así que actuamos Con sigilo y rapidez Si hay suerte Salimos con vida En situaciones así El veneno facilita Mucho el trabajo Vale Vamos a seguir envenenando Si consigo meterme Ahí Yo tenía una habilidad De envenenar Si no me equivoco A ver Yo tenía una opción De envenenar Vamos a echar un vistazo Aquí Vale Ha apuntado un barril Y pulsa G Un dardo envenenedor Vamos a ver Vale, vale, vale Uy, pues desde aquí lo hago Vamos ¿Y a ese llego también? Ahí lo tenemos Escóndete en la maleza ¿Y dónde hay aquí maleza? Vamos a ver Tengo que encontrar maleza Hemos completado un objetivo Porque manda ahí una armadura Escóndete en la maleza ¿Pero dónde está la maleza muchacho? Bueno, vamos a bajar abajo Hola Busco maleza Gracias Vale Ya estoy escondido en la maleza Bien Bien Fesante Madre mía Descansad Tenemos grog Y oro Nuestros enemigos Han muerto Y nosotros Vivimos Que mejor Forma de De palmarla Ahí está Y ahí está Y ahí está el tesoro Vamos a ver Vamos a ver Muchachos ¿Dónde estás? No Uf, es fiel que no era Vale, no pasa nada ¿Algunos corréis o no? Madre mía, niño Te has encontrado con el zapato de tu oro ¿Quieres recuperar tu oro, no? Tanto como para jugarte la vida ¿Y la de ella? Qué triste Te ha llegado la hora Deja de echarme el legaliento ese venenoso que tienes ahí Uy, crack Vamos, niño, mira, mira Uf, cómo me ha dado Uf, espacio, espacio, espacio Mira cómo mola esto Sale un montón así Y me va subiendo Que queda ajeno ¿Sí? Siente tu lado de la mía, crack Uf, que me llaman y todo por teléfono A ver, a ver, a ver Que me despisto Ya está, ya está Vamos Soy demasiado listo para eso A ver, uf La de, me ha quitado la mitad de la vida, loco A ver Escúchame un momento Escúchame ahí con las orejas Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Apegonzada, reclutamos Aquí reclutamos a todo el que se ven Ya eres mío Así me gusta, esclavito Ala, quédate y luchamos Angurriano Venga, pues ala Venga ahí a la peña Que salen todos corriendo, ¿no? Perfecto Yo diría que fue una de nuestras misiones más exitosas Bueno, te creas, tiene mejores Ya ni recuerdo a esa joven y asustada soldado que conocí en la ciudad baja ¿La que te salvó la vida frente a aquel capitán? Nada, insisten con el teléfono Exactamente Bueno, pues ala, muchachita Bueno, pues aquí lo vamos a dejar A ver si atiendo ya el telefonito Vale, casi subimos otro nivel Deberíamos reunirnos con Varanor Y comprobar cómo le va Jalion, Mina Sicil está perdida Pero nos queda Mordor Joder, Mordor es incesante Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí Hemos hecho un par de misiones Un par de cositas Hemos abierto cofres Hago completito Así que un vídeo corto Rápido Y al pie Como nos gusta Adiós Chao, chao